Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Usados por el enemigo. Escuchemos la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 21, versículos 27 al 29. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Notan ustedes cómo el enemigo ahora, ese consejo que dio Jacobo a Pablo, se convierte en un problema. Porque en vez de quitar el prejuicio, levantó el prejuicio. Estas personas usadas por el enemigo vienen a decir que el apóstol Pablo está hablando en contra de lo que ellos más aman, el templo. O sea, el lugar donde ellos adoran. Para ellos el templo era como tan sagrado que no podía ningún extranjero entrar dentro del templo. Y además están diciendo que el apóstol Pablo ha pisoteado la ley, la ley de Moisés. Y está en contra de ellos, del pueblo. Es una apóstata. Y ante ese fanatismo, porque el fanatismo puede llevar a estas situaciones, el apóstol ahora es tomado y es golpeado y se enfrenta ahora a una turba que está siendo usada por el enemigo. Es muy importante comprender entonces que esta situación que está aquí es la que se presenta cuando el enemigo lleva al nacionalismo, al fanatismo. Y eso no se puede permitir que nosotros entremos en ese ambiente. Dice la escritura en el libro de Hechos capítulo 13, hablando del apóstol en otra ocasión. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ya en otras ocasiones, el apóstol Pablo había tenido serios problemas con estos hermanos judaizantes, o sea, ortodoxos a la ley de Moisés. Ahora el que perseguía está siendo perseguido. Recordemos que el apóstol era un perseguidor, así lo dice Hechos 26, 10, cuando él relata su testimonio, dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Cómo era posible entonces que estos hermanos no permitieran que un extranjero entrara dentro del templo porque lo profanaba? Ellos creían que los extranjeros eran inmundos y si entraban dentro del santuario del templo, lo profanaban. Y aquí están diciendo que ellos han profanado porque han venido extranjeros y han entrado en el templo. Si recordamos cuando Jesús vino, él derribó esa pared de separación entre extranjeros, entre judíos, la mujer o el hombre. Y dice en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 17, estas palabras que Jesús mencionó y les enseñaba diciendo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No era solo para los judíos, pero es el fanatismo el que lleva a que nos dejemos usar por el enemigo. Que Dios nos ayude para que derribemos esa pared de prejuicios, de creer que nosotros somos únicamente los que somos salvos. Todos estamos llamados a la salvación y la casa de Dios es para todos. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.